Tras tanta expectativa que se ha generado por el encuentro entre Rayos y Toluca al enfrentar a los dos candidatos al timón del tri, el técnico Luis Víctor Manuel Ustedtis dijo que ojalá y sea un salomónico empate. En ese sentido, hablando de una situación salomónica, ojalá que quede un empate y así no habría ningún problema y nos quitaríamos de toda situación, dudas y ese tipo de cosas. Pero bueno, al final de cuentas será lo que Dios quiera y es lo que va a resolverse de esa manera. Desde su punto de vista, ¿este resultado y este partido unico bien en el campo? ¿En la decisión o en el análisis que hagan los beneficios para él? No, yo creo que sería muy ilógico pensar de esa manera.